Maestro, cuando usted quiera Dale pa'lante Eres El amor más bonito que tengo La verdad la cual me mantengo Eres el sentir Eres el vivir Lleno de ilusiones y motivaciones Nuevos para mí Tienes En tus ojos mi fe y esperanza Esa mancha que nunca se cansa Llevas en tu ser Tanto que aprender Pero con mis brazos En tu ser Eres de mi Oh Eres Para mi Toda la inspiración Eres para mí Esa voz que mi vida ha encendido Eres todo y siempre algo más Cuando llueve a ver las mañanas Las sonrisas que me dan Eres para mí Para mí Para mí La que me hace vivir Eres para mí Para mí Eres jardín la rosa Que me hace sentir Eres para mí Para mí La ilusión de mi vida La que me hace sentir Eres para mí 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 La que me hace sentir Eres para mí Para mí Para mí Eres la preferida Por eso te caigo a ti Eres para mí Para mí Amor de mis amores Me haces feliz Para mí 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 Para mí